Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal y si sos novito por acá te invito a que te suscribas haciendo clic en el botoncito rojo que aparece por acá abajo y no te olvides de activar la campanita así cada vez que yo subo un vídeo nuevo, YouTube te avisa y no te perdés ninguno. Y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre unos productos de una marca argentina que se llama Dot Cosméticos. Es una marca de cosméticos naturales, veganos y libres de crueldad animal y eso es un punto súper súper a favor para la marca. En esta bolsita tengo todos los productos que me mandaron para probar así que vamos a empezar a hablar de ellos. El primer producto que tenemos por acá es este jabón de coco minero que lo que hace es exfoliar la piel, limpiarla en profundidad y además hidratarla. Esta parte que tenemos acá es de arcilla verde y es la parte que exfolia. Y luego tenemos esta que es de carbón de corteza de coco orgánica que lo que hace es limpiar en profundidad. Para utilizar este jabón primero nos tenemos que mojar toda la cara y luego vamos con la parte número uno y la vamos pasando así en redondito hasta lograr una espumita. Seguimos con la mano, luego retiramos y vamos con la segunda parte. Hacemos lo mismo, lo pasamos, lo esparcimos un poco con las manos y lo retiramos completamente con agua. El siguiente producto es esta mascarilla peel off que se llama oro negro. Lo que promete la marca además de retirar los puntos negros es suavizar la piel, retirar impurezas y hacer que la piel quede más limpia. Yo este producto lo vengo utilizando hace más o menos 4 semanas en conjunto con el jabón y otros productos que después vamos a hablar. Lo que tenemos que hacer antes de colocarnos esta mascarilla y que es un paso súper importante para que funcione bien es abrirnos los poros. ¿Cómo hacemos esto? Una opción puede ser irnos a bañar porque mientras nos bañamos se genera todo ese vapor y eso ya nos abre los poros. Luego salimos, nos secamos bien con una toalla y aplicamos la máscara. Y si no, la siguiente opción que es la que hice yo, agarras una ollita, pones agua a hervir y cuando ya empieza a salir el vapor te acercas sin meter la cabeza adentro porque te vas a quemar. Es un poquito nada más. Y ese vapor ya te quedas unos 2 minutos y ya te abre los poros. Después de habernos abierto los poros con vapor, lo que vamos a hacer con una toallita es secarnos muy despacito y enseguida empezar a aplicar la máscara. Acá en pantalla seguramente les van a estar apareciendo los clips de cuando me apliqué la máscara y cuando me la saqué. La máscara hay que aplicarla y dejarla actuar más o menos de 20 a 30 minutos. Si ustedes ven que pasaron los 30 minutos y la máscara todavía sigue fresca eso quiere decir que se pusieron mucha cantidad porque no debe pasar. Pero si les pasa eso, déjenla secar todo el tiempo que sea necesario porque si ustedes la retiran estando fresca no les va a servir de nada. Tiene que estar completamente seca. Y debo decirles que esta máscara me encantó y van a estar cuidando a ver también en pantalla el clip de cómo me funcionó. Como podrán ver ahí, esos puntitos blancos son mis puntitos negros. Sacó muy bien la verdad y eso que yo una vez por semana me hago una extracción manual por eso no hay tanta cantidad, pero sacó los que me quedaban. Perfecto. Yo ya había probado anteriormente una máscara similar a esta que era de la marca Pilaten, que no sé si es coreana, china, algo así. Y la verdad es que no me funcionó en absolutamente nada y cuando vi esta dije tengo esperanzas de que sí funcione y la verdad es que me dejó con la boca abierta. Me encantó. Lo único que no me gusta y que estaría buenísimo si la marca lo puede modificar es el aroma. Tiene un aroma como muy fuerte, como a vinagre, una cosa así. Si tiene ese olorcito medio raro que yo lo relaciono como al vinagre, si eso lo pudieran cambiar, estaría genial. No tendría nada para decir de la máscara. El siguiente producto es este que se llama Junk y es un minimizador de poros. Lo ideal es aplicar este producto luego de que retiraron la máscara de oro. Es así como un combito ideal. Lo que promete este producto es minimizar los poros, suavizar la piel y ayudar con los puntos negros y los granitos. Por ende, se convierte en un producto ideal para pieles grasas. Este producto tiene una fórmula súper rara que yo nunca había visto en ningún otro producto, así que es única. Fíjense que arriba, no sé si lo llegan a ver, es como aguadito y abajo tiene como una parte arenosa. Estas partes están divididas, pero cuando uno empieza a mezclar con el dedo o con un pincel, es como que se juntan. No sé, es una cosa muy extraña. Y esto lo tenés que revolver con el dedo o con un pincel, como ya les dije, y aplicártelo así en la cara. Esto hay que dejarlo actuar más o menos unos 10 minutos y te vas a dar cuenta igual cuando te lo tenés que sacar porque se te va a secar y se te va a hacer como una especie de arenita y ahí te lo retirás con agua, te secás con una toallita y listo, ya está. Y este es el último producto que tengo para mostrarles que se llama Perla y es un blanqueador de dientes. Este producto me recuerda mucho al coco carbón, que es uno, creo que es de Estados Unidos o no estoy muy segura de dónde es, pero sí, no es de acá de Argentina. Yo nunca probé el coco carbón, pero sé que funciona muy bien. Lo único que es muy difícil de conseguir. Entonces cuando vi este dije, ojalá que funcione porque imagínense, lo tenemos acá en Argentina, así que es un golazo. Este es un producto que lo podés usar por 15 días, después tenés que dejar descansar más o menos un mes y después lo podés volver a utilizar otros 15 días más, pero siempre tenés que dejar un descanso en el medio. Y la forma de aplicarlo es mojando el cepillo adentro de este carboncito y cepillándote los dientes por aproximadamente unos 3 minutos sin lastimar la ansía, sin hacer tanta presión. Yo creo que usándolo solamente 15 días no vamos a notar grandes cambios, así que estoy haciendo el descanso para después seguir utilizándolos y seguramente vía Instagram les voy a estar contando cómo me funcionó. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y no se olviden de dejarme su like, su manito arriba si es que este video les gustó. Les mando millones de besos y de abrazos y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!